Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Si voy rápido no pienso, el límite es mi tentación Pulminando un buen tiempo Ay como ruge esta fiera, como ruge Ay como ruge, siéntelo Subo la subida, entro en la chicana Cambio a tercera, las chicas donde están Seguimos en carrera, nos saltamos las barreras Hacemos todo rápido, porque el tiempo nos aprieta Miro para arriba, miro para abajo Por mucho que busco, no encuentro el atajo Tienen la fórmula para ganar Lo que uno sabe, no se puede comprar Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Siempre al límite sin miedo Ráfadas de viento y sol Cuanto más le piso, me enciendo Eh oh, eh oh Ay como ruge esta fiera, como ruge Ay como ruge, siéntelo Subo la subida, entro en la chicana Cambio a tercera, las chicas donde están Seguimos en carrera, nos saltamos las barreras Hacemos todo rápido, porque el tiempo nos aprieta Miro para arriba, miro para abajo Por mucho que busco, no encuentro el atajo Tienen la fórmula para ganar Lo que uno sabe, no se puede comprar Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Es mi forma de vida, en trasfalto y motor Y así moriría, entregando el corazón Y así moriría, entregando el corazón Y así moriría, entregando el corazón Y así moriría, entregando el corazón